Hola amiguitos de Toytester, soy el Hada Alada y hoy vamos a abrir un huevo sorpresa de Spiderman, que aquí lo tengo. Que bien, eh? A ver que sorpresa tenemos dentro. Vamos a descubrirlo. El superhéroe Spiderman, como sabéis, es super valiente y hace un montón de misiones importantes, pero a veces también le gusta comerse un huevo kinder, como es el caso. A mi me gusta siempre el envoltorio y utilizarlo como mantelito para no tirar miguitas, vosotros también lo podéis hacer. Este es plateado y dorado, lo voy a dejar en lo dorado. Muy bien, ahora aprieto el huevo por la mitad, quito la parte de chocolate con leche y dejo la de chocolate blanco aquí abajo. Y aquí tengo mi sorpresa. ¿Qué será? Lo veo muy verde esto, eh? Vamos a descubrirlo. Apartamos el chocolate y nos lo comemos luego, que primero hay que montar la sorpresa. Y vamos allá. A ver... Bueno, ¿cuántas piezas? Las voy a ir dejando por aquí. ¿Pero qué será esto que nos ha salido? De momento no tengo ni idea. Menos mal que aquí vienen unas instrucciones perfectas para descubrirlo. ¡Anda! Un caballito de mar. ¿Lo veis? ¡Qué chulo! Y por suerte también tenemos aquí las instrucciones de cómo montarlo. ¿Me ayudáis? Mirad, le pondremos estas pegatinas y así será un caballito de mar perfecto. Bueno, amiguitos, pues esto es muy sencillo porque son tres piezas. Simplemente hay que unir esta aquí por los agujeritos que se ven seguida y después le ponemos la cabeza con estos dos agujeritos. Mirad. Aquí uno y aquí otro. Y ya tenemos nuestro caballito de mar. Mirad qué bonito es. ¡Verde! Y si queréis le podemos poner las pegatinas, por ejemplo. Los ojos. Un ojo. Ahora ya sí que parece más un caballito de mar que antes, ¿eh? Otro ojo. En el otro lado. Y todas las partes de su cuerpo. Así que yo me voy a quedar aquí poniéndole las pegatinas a mi caballito de mar. Luego le buscaré un nombre. Y luego lo echaré en una pecera para que esté en su salsa. Y después me comeré el chocolate, claro. Pues nada, amiguitos de Tuitester. Espero que os haya gustado este huevo sorpresa de Spiderman con caballito de mar incluido. ¡Hasta luego, amiguitos de Tuitester! ¡Adiós! ¡Hola, amiguitos de Tuitester! ¿Os gustan nuestros vídeos? Pues suscribíos a nuestro canal para que no os perdáis ni uno solo. Es muy fácil. Solo tenéis que hacer clic en mi cabezota. Y si queréis seguir pasando momentos súper divertidos con nuestros vídeos, os voy a poner un montón para que los veáis ahora mismo, ¿vale? ¡Pues allá vamos! ¡Adiós, amiguitos de Tuitester! ¡Hasta luego, amiguitos de Tuitester! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.